¿Estás bien? ¿Eraser? ¡Sentira, Scorch! ¡Estoy en mente! ¡Alena, corre! ¡No! El Razor... ¡Nos encontraron! ¡Atención! ¡Posiciones defensivas! ¡Noah! ¡Cuida la llave! ¡Que con Elena ya encuentren un escondite seguro! ¡Hay que proteger a los humanos! ¡Me estallaste! ¡Noah! ¡Elena, váyase! ¡Noah! ¡Voy a destruirla! ¡Noah, no! No, no lo hagas. Sé que quieres proteger a tu gente, pero si destruyes la llave, perderemos nuestro hogar para siempre. No tenemos que escoger. Te lo ruego, Noa. No, 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 no. No, 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 no. No te había matado ya. No, yo soy el máximo al que te va a arrancar la chispa. Eso ya lo veremos. Mátalos. Eraser, no. Yo no puedo con la energía de Skarch en mi mente. Tú puedes, Eraser. No recuerde nuestro juramento. Pero cueste lo que cueste. Ya no puedo detenerlo. No, 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 no. No, 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 no. No. ¡Está bien! ¡Asma! ¡Primal! Cueste lo que cueste.